Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de esta serie que va a ser, aunque la idea es hacerle nuevamente grande a la Club América de México, yo creo que en este primer capítulo que vamos a tratar de hacerlo por 10 minutos cada uno, va a ser acerca de que jugadores vamos a sacar del equipo a vender, a ceder y a prospectar para atraer el equipo, o sea que jugadores nos interesan, que es la cuestión del presupuesto, estamos jugando con la liga mexicana, la alemana, la argentina, la española, la inglesa y la italiana, no sé que tan fácil o difícil vaya a ser, pero va a ser un buen reto que tenemos que afrontar, ahorita como están viendo, está cargando la base de datos y bueno, las veo un poquito más adelante ya que termina de cargar esto A. Se me ocurre, se me ocurre traer, no sé, uruguayos, argentinos, pero recuerden que para esto tenemos que vender algún extranjero, ya que tenemos como 10 o 12 extranjeros en la plantilla, entonces algún uruguayo barato, algún argentino, de hecho ya tengo en la cabeza algunos jugadores que son los primeros que vamos a empezar a investigar, a ver que tal nivel nos pueden dar y después vender más caros, que últimamente es el negocio del Club América y bueno chicos, aquí están todos los equipos, obviamente como pueden ver tenemos actualizados los uniformes, los logotipos, el equipo y si no me lo recuerdo están también todos los últimos fichajes que ha traído el club, ah déjenme ver, déjenme ver, sí, sí están todos, aquí está Pedro Aquino, bueno vamos a empezar la partida, vamos a darle que sí a todo y bueno aquí está la bienvenida, Jorge Herrera soy yo, es el personaje del técnico, ¿no? para esta temporada, para este capítulo, un director deportivo de Santiago Baños que obviamente lo vamos a quitar, el segundo entrenador también lo vamos a quitar, no me gustan hay jugadores con más potencial, ¿no? tanto directivos y tanto segundo entrenador, ahorita van a ver a quién quiero esta es la lineación ideal, obviamente no voy a ocupar esta vamos a poner a Córdoba acá, aquí no se queda aquí, Giovanni lo voy a sacar, no me gusta nada ahora Fidalgo va a estar en el lugar de Córdoba y eso me parece que esos son todos los casos, ah y de este lado a Lainez vamos a ver si los comemos de banda, ya están de adentro y bueno para la primera temporada nos piden, o mejor dicho para todas las temporadas nos piden jugar fútbol entretenido, fichar jugadores de prestigio y este es el pleno de cinco años que nos pide la directiva para esta temporada nos piden ser competitivos, eso es un hecho vamos a volver locos a la afición listo que sigue, vamos a poner la forma de juego que queremos que juegue el equipo a mí siempre me ha gustado el Tiki Taka y más con los jugadores que tiene en América me parece que es el juego que más adapta a los jugadores que tenemos antes de poner la lineación vamos a ir a plantilla y a sacar a todos los jugadores que no van a funcionar esta temporada que es este es Renatibarra que no está aquí y a todos los juveniles, a mí no me gusta tenerlos ahí cuando no los meto a jugar porque luego me hacen bolas, vamos a pasarlos a la plantilla sub 20 y listo, me parece que a Sergio Díaz no me gusta no podemos sinalizar la sesión pero bueno, se supone que la idea de este juego es hacerlo lo más real posible vamos a mandar a Sergio Díaz al Real Madrid o sea que termina la sesión a Jordan Silva tampoco me gusta vamos a mandarlo al Toluca de vuelta o al Tijuana, no, o sea, al Tijuana ok y listo ahora vamos a vender a Roger a ponerlo como, no sé, como transferible por equipo de chino es el que quiere comprarlo esperamos sacarle unos 5 milloncitos estaría genial Nicolás Castillo también no lo quiero tener aquí por más que el juego pueda mejorar no, vamos a tratar de ser lo más realistas posible a Giovanni tampoco lo queremos no puedo conocer mucho por él pero el intento haremos en Manuel Aguilera tampoco y también por el chino es algo raro que está pasando en las últimas temporadas en los juegos que todos los equipos chinos se quieren llevar a los jugadores de la liga mexicana de la liga argentina incluso de Europa Jesús Escobosa yo creo que sí lo vamos a dejar ok Bruno Valdez se tiene que quedar sí o sí listo vamos a ver cuánto tenemos de presupuesto 5 millones no está nada mal es un fichaje literalmente su saldo está muy abajo pero bueno vamos por un director deportivo de buen nivel yo siempre hago esta forma calificación aquí para tratar de conseguir a los mejores si no me recuerdo siempre hay uno que es como mexicano que son de esos que son predeterminados que hace el sistema así como este no, este sí tiene olviden este no es predeterminado pero hay uno que es predeterminado que es muy bueno es este si no me recuerdo es este en efecto vamos a contratarlo es mejor que Baños seguramente vamos a comprarlo si quieren para que vean que sí es mejor que él y me crean ¿dónde está Santi? que ya te vas y te hago Baños ok ¿dónde está? aquí está Baños ok bueno eso es mejor en todo esto gestión de personal los que nos importan trabajo de cantera tiene mejor 13 por 12 de él y lo de acá calidad 14 mejor que él empleados también 14 potencial también y todo es mejor que él entonces vamos a contratarlo nos va a salir caro a ver si lo tratamos de convencer uff no puedo llegarle la verdad al precio uff no si si está muy caro pues si no le dimos pero bueno vamos a esperar un poquito a ver si después podemos traerlo ok bueno vamos por mi segundo entrenador que normalmente siempre utilizo Mario Carrillo ¿dónde estás? aquí estás a ver si quiere porque también últimamente se me ha complicado traerlo a mis equipos más en Europa no tiene ni idea si se va a querer venir listo ya está ok ahora sí vamos a plantar el equipo siempre me ayudo con esto sin restricciones mejor no sé para no hacerlo yo nada más aquí hago los movimientos que quiero y listo ok en la defensa Ligera le decía que no lo quería vamos a venderlo vamos a traer no sé un central mexicano o darle la oportunidad a híjole no sé que ahorita buscamos pero bueno vamos a hacer los cambios que les había platicado Cuerda va acá Álvaro Fidalgo en el centro Giovanni ahí pero por los Suárez prefiero a los Suárez siempre pero ya se queda ahí no por la venda no vamos a poner a Henry porque al final de cuánto hace se va a quedar ahí ahora vamos a ver a quién traemos Ojeo Montoya baratísimo pero no queremos malos jugadores en nuestro equipo ok recuerden que tenemos 5 millones literalmente es un solo fichaje al menos hasta que consigamos dinero después de vender a Roger o a Nico vamos a ver a quién puede demostrar quién será bueno pues este es un jugador lo he probado a otros equipos y me encanta pero bueno creo que estamos muy repletos de mediocampistas creo que creo que está todo más entrado que sea por bueno chicos yo creo que vamos a dejar este video en esta parte y en el siguiente video vamos a continuar con qué jugadores trae el equipo vale gracias sigan las redes sociales de FM Latino pueden darse de alta en FM Latino.com para que descarguen este tipo de plugins logotipos faces tácticas y skins todo lo que se puedan imaginar lo pueden encontrar en nuestra página FM guión latino.com gracias hola amigos bienvenidos al primer capítulo de esta serie que va a ser o que la idea es hacerle nuevamente grande al Club América de México yo creo que en este primer capítulo que vamos a tratar de hacerlo por 10 minutos cada uno va a ser acerca de qué jugadores vamos a sacar del equipo a vender a ceder y a prospectar para atraer el equipo o sea qué jugadores nos interesan que se ajusten en el presupuesto estamos jugando con la liga mexicana la alemana la argentina la española la inglesa y la italiana no sé qué tan fácil o difícil vaya a ser pero va a ser un buen un buen reto que tenemos que afrontar ahorita como están viendo está cargando la base de datos y bueno las veo un poquito más adelante ya que termina de cargar esto lo que Se me ocurre Se me ocurre traer, no sé Uruguayos Argentinos, pero recuerden que para esto Tenemos que vender algún extranjero Ya que tenemos como 10 o 12 Extranjeros en la plantilla Entonces, algún uruguayo Barato, algún argentino De hecho ya tengo en la cabeza algunos jugadores Que son los primeros que vamos a empezar a Investigar, a ver que tal Nivel nos pueden dar y después vender Más caros, ¿no? Que últimamente es el negocio de Cuba América Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, aquí están todos los equipos, obviamente como pueden ver tenemos actualizados los uniformes, los logotipos, el equipo. Y si no me lo acuerdo están también todos los últimos fichajes que ha traído el club. Ah, déjenme ver, déjenme ver. Sí, sí están todos, aquí está Pedro. Bueno, vamos a empezar la partida. Vamos a darle que sí a todo. Y bueno, aquí está la bienvenida. Jorge Herrera soy yo, es el personaje del técnico para esta temporada, para este capítulo. El director deportivo Santiago Baños, que obviamente lo vamos a quitar. El segundo entrenador también lo vamos a quitar, no me gustan. Hay jugadores con más potencial, ¿no? Tanto directivos y tanto segundo entrenador. Ahorita van a ver a quién quiero. Esta es la lineación ideal. Obviamente no voy a ocupar esta. Vamos a poner a Córdoba acá. Aquí no se queda aquí. Giovanni lo voy a sacar, no me gusta nada. Ahora Fidalgo va a estar en el lugar de Córdoba. Y me parece que esos son todos los casos. Ah, y de este lado a Lainez. Vamos a ver si los comemos de banda. Ya están adentro. Y bueno, para la primera temporada nos piden... O mejor dicho, para todas las temporadas nos piden jugar fútbol entretenido, fichar jugadores de prestigio. Y esta es la plena de cinco años que nos pide la directiva. Para esta temporada nos piden ser competitivos. Eso es un hecho. Vamos a volver locos a la afición. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a poner la forma de juego que queremos que juegue el equipo. A mí siempre me ha gustado el tiki-taka. Y más con los jugadores que tiene la América. Me parece que es el juego que más adapta a los jugadores que tenemos. Antes de poner la lineación, vamos a ir a plantilla y a sacar a todos los jugadores que no van a funcionar esta temporada. Que es este, es Renatibarra, que no está aquí. Y a todos los juveniles. A mí no me gusta tenerlos ahí cuando no los meto a jugar. Porque luego me hacen bolas. Vamos a pasarlos a la plantilla sub-20. Y listo. Me parece que... Bueno, que a Sergio Díaz no me gusta. No podemos finalizar la sesión. Pero bueno. No se supone que la idea de este juego es hacerlo lo más real posible. Vamos a mandar a Sergio Díaz al Real Madrid. O sea, que termine la sesión. A Jordan Silva tampoco me gusta. Vamos a mandarlo al Toluca de vuelta. O al Tijuana, no sea el Tijuana. Ok. Y listo. Ahora vamos a vender a Roger. A ponerlo como, no sé, como transferible. Puro equipo de chino. Es el que quiere comprarlo. Esperamos sacarle unos 5 milloncitos. Estaría genial. Nicolás Castillo también no lo quiere tener aquí. Por más que el juego pueda mejorar, no. Vamos a tratar de ser lo más realistas posibles. A Giovanni tampoco lo queremos. No creo que no sea mucho por él. No, 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 no. Ok. Pero no, a veces tiene que quedar sí o sí. Listo. Vamos a ver cuánto tenemos de presupuesto. 5 millones. No está nada mal. Es un fichaje literalmente. Sueldo está muy abajo. Pero bueno, vamos por un director deportivo de buen nivel. Yo siempre hago esta forma, calificación aquí para tratar de conseguir a los mejores, ¿no? Si no me recuerdo, siempre hay uno que es como mexicano, que son de esos que son predeterminados que hace el sistema. Así como este. No, este sí tiene. Olviden, este no es predeterminado. Pero hay uno que es predeterminado y que es muy bueno. Es este, si no mal recuerdo. Es este. En efecto. Vamos a contratarlo. Es mejor que Baños seguramente. Vamos a comprarlo. Si quieren. Para que vean que sí es mejor que él. Y me crean. ¿Dónde está Santi? Que ya te vas. Te hago Baños. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Baños. Ok. Bueno. Eso es mejor en todo esto. Gestión de personal. De los que nos importa, ¿no? Trabajo de cantera. Tiene mejor. 13 por 12 de él. Y lo de acá. Calidad. 14. Mejor que él. Emperados también 14. Potencial también. Y todo. De todo. Es mejor que él. Entonces vamos a contratarlo. Nos va a salir caro. A ver si lo tratamos de convencer. Uff. No puedo llegarle la verdad al precio. Uff. No. Sí. Sí. Está muy caro. Pues sí. No. 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 No le dimos. Pero bueno. Vamos a esperar un poquito. A ver si después podemos traerlo. Mmm. Ok. Bueno. Miren. Vamos por mi. Segundo entrenador que normalmente siempre utilizo. Mario Carrillo. ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver si quiere. Porque también. Últimamente se me ha complicado traerlo a mis equipos. Y más en Europa. No tiene ni idea. Sí se va a querer venir. Listo. Ya está. Ok. Ahora sí vamos a plantar el equipo. Siempre me ayudó con esto. Sin restricciones. Mejor no sé. Para no hacerlo yo. Nada más aquí hago los movimientos que quiero. Y listo. Ok. En la defensa. Ligera le decía que no lo quería. Vamos a venderlo. Vamos a traer. No sé. Un central mexicano. O darle la oportunidad a. Híjole. No sé. Aquí. Ahorita lo escondamos. Pero bueno. Vamos a hacer los cambios que les haya practicado. Córdoba acá. Álvaro Fidalgo en el centro. Giovanni ahí. Pero por los Suárez. Prefiero a los Suárez siempre. Roger se queda ahí. No vamos a poner a Henry. Porque al final de cuentas. Yo creo que él se va a quedar ahí. Ahora vamos a ver a quién traemos. Ojeo. Montoya. Baratísimo. Pero no queremos. Malos jugadores en nuestro equipo. Ok. Recuerden que tenemos 5 millones. Literalmente es un solo fichaje. Al menos hasta que consigamos dinero. Después de vender. A Roger o a Nico. Vamos a ver. A quién puede demostrar. ¿Quién será bueno? Pues este es un jugadorazo. Lo he probado a otros. Equipos. Y me encanta. Pero bueno. Creo que estamos muy repletos. De mediocampistas. Creo que. Creo que está todo. Más entrado. Que sea por. Bueno chicos. Yo creo que vamos a dejar este video en esta parte. Y en el siguiente video vamos a continuar con. ¿Qué jugadores trae al equipo? ¿Vale? Gracias. Sigan las redes sociales de FM Latino. Pueden darse de alta en fmlatino.com Para que descarguen este tipo de plugins, logotipos, faces, tácticas y skins. Todo lo que se puedan imaginar. Lo pueden encontrar en nuestra página. FM guion latino punto com. Gracias. Pueden darse de alta en f